¡Hola Olis! Bienvenidos a nuestro canal y si, ya es septiembre, ya se acaba el verano, ya empiezan nuestras queridísimas clases Así que como ya habéis visto en el título os voy a enseñar el material que me he comprado para este año Que aviso que no es mucho, es simplemente lo que voy a usar y lo que necesito Si os interesa y si aún queréis coger alguna idea o simplemente cotillear, pues aquí os dejo el vídeo Y bueno, pues sin más dilación y sin enrollarme más, os dejo con el haul Para empezar, todo, todo, todo está comprado en Abacus, ¿vale? Es una tienda que está aquí en Barcelona, no sé si está en otras ciudades o no Menos un par de cosas que os les voy a enseñar al principio, que son de Tiger Y pues eso, ahora sí, empezamos Lo primero que os voy a enseñar de Tiger es esta cosita de aquí, que es un sacapuntas Y es que lo vi y dije, esto está hecho para mí Si os gustan este tipo de tonterías, de chorradas así, os recomiendo que vayáis a la tienda de Tiger porque hay un montón Así que eso, un sacapuntas normal, bueno, no muy normal, pero un sacapuntas Lo siguiente de Tiger son estos lápices de aquí, lápices normales y corrientes Con una cosita, o sea, un brillantito aquí al final y es súper hiper mono Vienen 12, aunque ahora no están todos, para todo el curso y más, aquí hay lápices de sobra Lo siguiente que me compré, y esto ya es en Abacus, es este archivador gigante de aquí Que es un poco bastante grande Pero no lo voy a usar este año, o sea, no es para darle uso este año Sino que lo he comprado para guardar todos los apuntes de primero de bachillerato Porque tenía una montaña así y no sabía dónde guardarlo Entonces, pues eso, dije, oye, me compro un archivador y lo pongo todo ahí Y también me he comprado, pues, unos separadores y funditas Y eso, vale, es un poco grande Y ahora solo tengo que encontrar un sitio para guardarlo y no perderlo De carpeta no me he comprado ninguna este año porque voy a usar la misma del año pasado Que es esta de aquí, os la enseño, vale, también es del mismo sitio Es de estos archivadores así, son para mí las carpetas más cómodas que hay No me gustan las de cartón ni los archivadores para el día a día y para guardar los apuntes Así que esta me va súper hiper bien, además es sencilla, la puedo decorar si quiero Y eso, y no sé, va súper bien Lo siguiente que me compré fueron estos, em... ¿Se llaman portafolios? Sí, creo que se llaman portafolios Que bueno, pues siempre estoy entregando trabajos, entregando que si apuntes, que si no sé qué Entonces esto va súper bien para entregarlo, siempre he usado de este tipo Como el año pasado siempre como que no tenía o siempre os he acabado perdiendo Y tenía que acabar pidiendo a alguien, me he comprado bastante Estupendo Y además los colores son súper hiper monos, me gustan un montón También me compré este estuche Es súper cómodo, súper normal, rosita Estupendo La verdad es que me gusta un montón y además pues cabe todo No sé, me gusta bastante Como no, siempre necesito subrayarlo todo Y siempre utilizo los mismos colores que son rosa y amarillo El año pasado sí tenía los de esos que son como... que tienen forma como de pasta de dientes Pero esos se gastan muy rápido O sea, muy rápido, no sé A mí me encanta hacer los apuntes con colores, con títulos, ahí, no sé, que se vea bien Entonces pues me compré este paquete de rotuladores de Stabilo también Y vienen 15 y son pequeñitos Y además pues los colores... hay algunos que son así neón y otros normales Y bueno, pues me gustan un montón porque me van a caber todos en el estuche Porque son súper pequeñitos y me encantan Como no, no podían faltar post-its, vale Pero yo tampoco es que use un montón Así que no me he comprado un paquete gigante y grande Sino que me he comprado pues pequeñitos y que vienen pues una cantidad razonable No podían faltar tampoco los bolis BIC Porque son los únicos bolis con los que me gusta escribir Los PILO también los he probado pero no me... no, no Así que estos son los que me he comprado Cada paquete viene en 5, azul y negro Y nada más que decir de los bolis Simplemente unos bolis para hacer apuntes y ya está Casi siempre estoy pidiendo típex porque no tengo, no me queda o no... no Así que me he comprado 3 No me gusta comprarme los grandes porque me ocupan mucho Y esta es una colección... colección? Bueno, sí, una colección de típex nueva Y a ver qué tal van, espero que bien Algo totalmente normal y corriente Pues una regla Y además es de metal y pequeñita Para el estuche va súper bien, no ocupa nada También algo muy normal, gomas Son de la marca Starler, vale Y ya está No me gustan las borras, hay las borras No me gustan las gomas que son así de Milán Creo que son, bueno, unas que se rompen muy fácilmente Entonces pues estas me van súper bien porque no se rompen Como veis, en este haul no hay libretas, no hay... no, no hay Porque yo no uso libreta para tomar apuntes ni para nada Siempre uso hojas separadas Y siempre uso las mismas, las de Oxford Que son de cuadraditos y con margen y eso Y bueno, pues siempre me gusta hacerlo así porque nada Tomo mis apuntes y lo guardo en su apartado de la carpeta Y ya está, o sea, es lo que he hecho siempre y lo que seguiré haciendo Porque las libretas no, no Acabo llevando 10 libretas en la mochila y como que no Y por último, como ya sabéis, ya os he enseñado en mis dos últimos vídeos La agenda Mr. Wonderful Y me encanta, estoy súper enamorada De que le voy a dar un montón de uso Porque es... en fin Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado muchísimo Si queréis ver el que hay en mi mochila de aquí un tiempo Cuando ya esté un poco la mochila llena Con sus libros, con sus cositas Darle like a este vídeo o dejadme en los comentarios Muchísimas gracias por estar aquí un día más ¡Hasta el domingo que viene!